Lo que hago es... ...me escuro. Esta cortesía de niño, más. A ver, todo. Esta vez vamos a ir dentro de la muerte. Todos como neando así. Un, dos, tres, la mona. Un, dos, tres, la mona. Pero otra cosa que se puede ver es el puñado ante el sober. Saluda. ¿Arriba quién? El Pumas, ¿verdad? Aunque yo le voy a la mega, pero arriba los dos, ¿verdad? Sí. ¿Y abajo qué? ¿Qué maestro? Mario Pérez. Sí. Otra, no sé si vamos a ver antes. Aquí viene. Es niño narco se pasó de lanza a los otros. Pero vamos a ver, más o menos, a dónde vamos. Vamos a buscar. A ver. Según yo, vamos a este teatro. Avenida Ricardo Flores Magón, número 44, Colonia Guerrero, Metro... ¿Qué? La Celorco, Teatro Congreso de la Unión. A las 10 de la mañana. ¿Cómo se llama la obra? No sé. No sé, güey. ¿Ahí se llama? No sé, la neta. ¿Cómo se llama la obra? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Sí. Patas. Patas. Pero más adelante, en la segunda o tercera parte, vamos a encontrar al niño de las patas. ¿Qué? Pa' que... Pa' que... Pa' que venga gacho. Pa' que venga gacho. A ver. ¿A dónde vamos? Imagínate narco. Eh... Metro. Aquí es la pata. Casi no hay ventilación. Visitar el Teatro Congreso del Trabajo. 6 de junio del 2010. Sin salida. Sin salida se llama. El costo es de 100 pesitos. A las 10 de la mañanita. Avenida ya les dije. Para entregar. Descripción de cómo estuvo el desmadre. Opinión. Resumen. Boleto y programación. Pagado. Se pasan delante a los maestros. ¿Qué? Nos dieron cara de Marco Antonio para andar pagando. Tantos pesos altos. ¿O qué onda? Pero en fin. Vamos a ver la vida en el metro. Una nueva situación. Hay vida en los camiones. Vida en los taxis. Vida en las combis. Vida en los caballos. Ahora. Ya empiezan los metros.